FM Mundo Sur Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches Así arrancamos una nueva emisión de Fechas del Palo Interrumpiendo el aire de la Comuna 4 por FM 106.5 Mundo Sur En internet www.mundosurfm.com Tenés la transmisión en vivo en el Facebook Lo buscás como Fechas del Palo, como FM Mundo Sur O Carlos Alonso, Carlos con K Y ya se va uniendo la gente Le mandamos saludos a Cris Ayala A Ingrid Vera, a Nicolás Benítez Y mientras esperamos que te sumes Te comento que va a haber en el programa de hoy Vamos a tener la sección del Barco Pirata Donde siempre traemos un demo o alguna rareza de una banda Que ya hoy por hoy es conocida y convocante Tendremos intercambio de biografías con la gente de Rosario Con la gente de Lima de Radio Hoy nosotros le enviamos Sangrantes del Rock Y Gus Infran, desde Rosario, nos envía la bio de Hotel Rouge En la operación técnica, el señor Manco Ordóñez ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Mundo Sur y Vos El séptimo Fechas del Palo Eduardo Ripio nos dice saludos y gracias Nos manda un tema de Ripio Que se llama Pasa un día más FM 106.5 Cabe la noche sobre mí Y el día lo lamenta Un pensamiento de aquel mano Decepcionando a mi ser Los colores de lo real No tienen brillo interno Y no pueden apreciarse Nada menos que a lo lejos Al menos ya no existe Una razón oculta Que en épocas tempranas Me alejaron como a pocos Comienza un día nuevo Y yo empiezo a creer Que no será uno más Sino parte de esta realidad Pasa un día más Y yo sin poder estar Pasa un día más Así no veo a nadie que pueda ayudar Que no será uno más Mundo sur el día más Mundo sur el día más Mundo sur el día más Gracias por ver el video. Esto se está pasando hoy sin poder engancharme ayer, mañana no sé qué voy a hacer, estoy estancado en la pared, sumergido en el tiempo voy, sin saber cuál es el paso a dar, ni en el trayecto en el que estoy, cuesta pero terminará. Pasa un día más y yo sin poder estar, pasa un día más y no veo a nadie que pueda ayudar, sin poder ayudar. ¡Suscríbete al canal! Fecha del Palo, domingo 19 horas por FM Mundo Sur.